Scoring Golf Guide. Una nueva manera de jugar el golf. Login. Para ingresar a la app solo deberá digitar matrícula de su federación de golf y password. Ingresará para evaluarla durante 48 horas. Luego podrá registrarse para suscribirse a la aplicación donde recibirá un mail con todas las instrucciones. Menú principal. Crear torneos. Si es un club o un tour de golf o simplemente un grupo de amigos, podrá crear un torneo de golf. Elige un club de golf. Ingrese un título para el torneo. Seleccione una modalidad y una fecha de juego. Una vez creado, se observará un código de torneo en color rojo con los datos del mismo, donde podrá imprimirlo o compartirlo entre todos los jugadores que participan. Jugar torneo. Hay dos opciones para ingresar a jugar. Escaneando el código QR o escribiendo el código alfanumérico y luego ejecutando el botón jugar torneo. Ambas opciones acceden al menú agregar jugador, donde ingresará la matrícula de su compañero de juego y seleccionará el ti de salida de cada uno. Luego solamente deberá pulsar el botón jugar para ingresar a su tarjeta de juego. Score card. Esta es su tarjeta de juego donde podrá ingresar su score y el de su marca. Opciones de visualización. Score resumido de ambos jugadores. Vista completa de la tarjeta de juego haciendo clic en el nombre de cada jugador. Ahí encontrará todos los golpes y los detalles de los hoyos, como el par, handicap, etc. Leaderboard. Nunca antes jugó hacia el golf. Tendrá un leaderboard completo de todos los jugadores en juego, los de su categoría o los de sus jugadores favoritos, viendo en tiempo real su posición dentro del torneo. Una vez terminado el juego, deberán firmar la tarjeta ambos jugadores, desde el celular de cada uno o desde el mismo celular para validar el score. La información se enviará automáticamente al club donde jugó. Luego será enviada a su federación de golf para el cómputo del handicap. Perfil de usuario. Podrá actualizar sus datos e incluso cambiar su password para mayor seguridad. Búsqueda de jugadores. Podrá buscar a sus amigos o competidores, consultar su handicap index e incluso buscar un club del sistema para verificar su handicap de juego según los tis de salida. Búsqueda de clubes. Consulte su handicap final en todos los clubes del sistema según el tis de salida. Google Maps Clubes. Busque los clubes del sistema en el mapa, donde encontrará la información completa de cada club y la posibilidad de trasladarse con el GPS de cada celular. GPS exclusivo para clubes. Podrá consultar con su habitación la distancia en todos los hoyos de la cancha. Scoring Golf Guide. Una nueva manera de jugar el golf.